Lo primero es que el videojuego ya es un bien cultural desde hace dos años. Es que se está hablando dos años y medio. O sea, ya el Ministerio de Cultura lo considera un bien cultural. O sea, hasta hace dos años era un bien industrial. Por lo tanto, la idea de ponerlos en las bibliotecas era raro, pero desde que es bien cultural, pues ha sido... Y de hecho, ayer con Arantxa estábamos hablando de que si tenían depósito legal, y sí que lo tienen. Yo tenía bastante claro que lo tenían, pero es que han cambiado lo del depósito legal en junio del 2011, y entonces ahora están obligadas las desarrolladoras a entregar copias, tanto a la Biblioteca Nacional como a las provinciales, a las autonómicas, perdón, a las autonómicas. Así que quiere decir eso, que va a haber videojuegos fluyendo a colecciones, y que podéis exigirlos, evidentemente. Otro tema, ahora me diréis, ¿a buenas horas nos habláis de videojuegos cuando no hay dinero? ¿A que sí? Todo lo habéis pensado. Y decía, ahora voy a ponerme yo con videojuegos. Tres cosas desde el punto de vista de... Yo que trabajo con empresas de videojuegos, etcétera, etcétera. Lo primero era lo del depósito legal. Lo segundo es el acuerdo con desarrolladores locales. A un desarrollador local le hacéis el mayor favor del mundo si va a tener en las bibliotecas de su zona una copia de ellos, y a ellos les cuesta muy, muy poquito dinero, y además tienen un porcentaje de copias que pueden repartir como quieran. Y ahí les estáis haciendo publicidad. Al desarrollador, o sea, que no el distribuidor, que puede ser el que os dé problemas, el desarrollador le interesa que se vea a lo máximo porque él gana muy, muy poquito por copia. Pero lo que sí que gana es si eso lo ve una persona y quiere invertir en ellos, ahí es cuando ganan dinero. O sea, que el acuerdo directamente con desarrolladores puede ser una forma. Y tienen derecho a estar y, como los derechos de autor son de ellos, os lo puede dar. Igual que, seguramente, los autores locales de libros. Seguro que donan librería. Por otro lado, hay que empezar a fomentar el tema de las donaciones. Yo soy del típico que persigue a las instituciones. Y si las persigue, las persigue, las persigue. Y a mí me han llegado a decir, o sea, de decir, yo tengo empresas que a lo mejor pueden donar juegos, pero que no pueden gestionar, enviárselo a toda biblioteca. Y a mí me han dicho que es que la idea de donar instituciones públicas es que les supone un trabajo tremendo. Y claro, ¿y qué hacen con lo que sobra? Y no sé cuánto. Y digo, a día de hoy, y sobre todo que, precisamente, con lo que uníamos, los videojuegos clásicos, hay gente que, igual que tienen colecciones de libros antiguos, en España hay un volumen de colección de videojuego antiguo grandísimo y estarían encantados de que alguien los conservara y los utilizara. Porque luego te vas a sus actividades y llevan ellos cargado todo para que la gente juegue con sus máquinas. No es como otras cosas que, uy, no, no me lo toques. No, allí es que les gusta y les supone placer ver con lo que ellos jugaban. O sea, que la donación es una forma muy buena de conseguir fondos. Y ya por último, en lo que tiene que ver con el dinero, es que por cada videojuego de pago se publican tres gratuitos. No se están acumulando y se están perdiendo. Pero estoy hablando de videojuegos que dicen, bueno, es que claro, el problema de comprar videoconsolas... Yo tengo una cosa que se llama asesoría online sobre videojuegos, que es gratuito y que es para que la población haga sus preguntas y todo eso, y se me ocurrió decir, bueno, pues voy a poner algunos videojuegos gratuitos. Y al final hice una Wikipedia. En esa Wikipedia hay 300 videojuegos gratuitos, accesibles, porque son todos flash, en cualquier sistema, incluso en los ordenadores más viejos del mundo. Porque si funciona YouTube, funciona en eso. O sea, que tampoco olvidéis que hay mucho, mucho, mucho videojuego gratuito, y videojuego gratuito que se puede descargar, que es Copyleft, que es, bueno, Creative Commons, y que además van a estar, no, es que se hinchan. O sea, os lo digo en serio. O sea, tú le llamas a un desarrollador y dices, mira, que es que lo vamos a poner en toda la biblioteca de País Vasco, y es que se pone a llorar. O sea, porque para él es que es su obra. O sea, es igual que si se lo compra el Reina Sofía, igual. Pero es que a ellos ya saben que no van a ganar dinero. Y en País Vasco, yo vengo aquí, a San Sebastián no, pero a Bilbao mucho, el Gobierno Vasco lleva ya tres años diciendo y cumpliendo que el videojuego es un sector estratégico y está invirtiendo dinero. O sea, que también tenerlo claro que es que es así, y yo cuando me lo dijeron hace tres años, digo, sí, ya eso ya lo he oído tantas veces, pero es que yo vengo aquí una vez al mes. Entonces, sí que es verdad que están haciendo actividades. Y en bibliotecas es la primera forma de difusión y de creación de una base de desarrolladores. Que es lo que decíamos, el acceso a los videojuegos y videojuegos antiguos. Y ya, por último, por último, por último, tenéis que tener claro que si compráis videojuegos y queréis conservarlos, tenéis que comprar la consola. Porque luego lo que se llama ahora accesorio va a ser la consola, pero eso también lo van a pedir. Igual que ahora para jugar necesitas un micrófono, dentro de diez años para jugar a esos juegos que les va a seguir gustando porque hay gente que colecciona Marios y va a querer ver todos los Marios, te van a pedir como accesorio la consola. Y no pasa nada, porque es una inversión, si lo compréis en segunda mano, eso sí que lo podéis comprar en segunda mano y es una inversión pequeña. Ahora mismo las WID las podéis comprar por 50 euros de segunda mano. O sea, que no es... más barato que los juegos, inclusive. Y podéis, y tal como habéis dicho, por ejemplo, el hecho de que solo dejéis llevar un videojuego cada vez es una forma maravillosa de alfabetizar en lo que tiene que ver con el uso del tiempo de ocio responsable y todo lo que tiene que ver con... O sea, si os dais cuenta, nos enseñan a ir a trabajar, a no sé qué, no sé cuántos, pero gestionar nuestro tiempo libre no. Desde la biblioteca lo podéis hacer porque si solo pueden llevarse un juego, a lo mejor se llevan un cómic y un tatatatatatata. Y a mí me parece fantástico, vamos. O sea, es la idea mejor que podéis hacer. Solo uno y aparte que también generáis relaciones sociales en plan, pues yo te dejo este, lo otro... O sea, la tecnología como herramienta fuera de la... O sea, la biblioteca fuera de la biblioteca y como alfabetizador, que ya lo ha sido siempre, pero también digital. Y ya está, después de este discurso largo. Vamos a... si os parece bien... ¿Alguien quiere proponer algún otro tema para la mesa redonda? Os recuerdo. De momento tenemos... En una biblioteca que nunca haya habido videojuegos, ¿cuál debe ser el primer paso? Para que contesten desde los tres puntos de vista. El segundo, ¿qué ha aportado integrar el videojuego en sus bibliotecas? O sea, ¿qué aporte real? O sea, que le digan, pues, a mí esto. El tercero, ¿qué problemas han supuesto? Para que veáis lo que puede pasar. Porque evidentemente no hay nada sin problemas. Los videojuegos tampoco. Y el último es, ¿sólo hay que conservar antiguo? O sea, ¿sólo hay que ir a por los nuevos? O también hay que empezar a conservar y adquirir antiguos. Que lo han propuesto desde el público. Bueno, ¿alguien tiene algún tema más que quiera tratar? ¿No? ¿Nada? Bueno, luego podéis hacer las preguntas que queráis. Pues, si os parece bien, vamos a empezar por... En una biblioteca que nunca haya habido videojuegos, ¿cuál debe ser el primer paso? Y si te parece bien, empezamos. En principio, saber, lo primero, el público que tenéis, vuestro público objetivo y qué es lo que realmente demanda. Por lo que, por mi propia experiencia, pues ya os he dicho que nuestro usuario es objetivo durante 12 a 30 años. Por lo tanto, sí que queda muy claro que los chavales más jóvenes, pues, buscan más la PS3, los demás, las PS2, los más mayores la PC. Y luego, a nivel de familia, es la UI, ¿vale? Y dentro de eso, la selección de títulos, pues, como muy bien ha dicho tanto Charlo como Mónica, sí que tener en cuenta cuáles son los que podrían ser más didácticos y los que poder acceder más. Por lo tanto, yo creo que fundamental pasa por que hagáis encuestas, por que preguntéis a la gente qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Y incluso, después de oír a Charlo, pues, incluso si realmente a lo mejor también lo que buscan es también un espacio donde jugar videoconsolas, que eso es lo que en este caso a mí me faltaría por desarrollar. Pero puede ser un punto, o sea, un espacio y un sitio muy atractivo para socializar a la gente, para hacer un punto de encuentro y creo que también va por ahí. O sea, no solamente preguntar si quieren videojuegos, sino si también quieren jugar en la biblioteca, eso, ¿no? En mi opinión, hay que empezar por ahí. Es imprescindible. Yo creo que lo que es importante también es la formación de los personajes en las bibliotecas. La formación, incluso, de base, porque hay aún más gente que no juegan ni tampoco, que no conocen todo este universo. Entonces, hay que aceptar eso. Para algunos, la entrada de los juegos en las bibliotecas, es una aberración. No es la cultura, los juegos de los juegos. Entonces, hay que formar los colegos a eso, para que ellos adhieran a ese tipo de proyecto. Entonces, una formación de base y, después, las formaciones un poco más puntas. La historia de los juegos de los juegos, los diversos tipos de juegos y cómo se juegan y cómo se juegan y cómo se juegan y cómo se animan un atelier. La formación del personal me parece también muy importante, porque tener un proyecto con gente que no se conviene de su interés, no es tan evidente. Yo partiendo, si yo tuviese que empezar de cero y me plantease un escenario en el que no tengo profesionales o yo misma no sé nada de videojuegos, yo lo que propondría es establecer un grupo de usuarios de la biblioteca, no sé, pues, usuarios a lo mejor con los que estéis vinculados por tema de actividades, club de lectura, lo que sea, y proponer a estos usuarios que fueran ellos los que decidiesen o preguntarles qué videojuegos quisieran tener en la biblioteca. Entonces, a partir de estas demandas, yo me acercaría a algún proveedor de videojuegos tienda donde sepa que hay profesionales que realmente me pueden aconsejar y con esta demanda dejaría que me aconsejaran. Y luego utilizaría todos los recursos que como profesionales tenemos a nuestro alcance, ¿no? Como somos generalistas, en principio por nuestra formación no nos especializan en ningún campo, pero sí que es nuestra obligación, entre comillas, pues, irnos poniéndonos al día y adquirir conocimientos. Entonces, hay, pues, desde revistas especializadas como puede ser Micromania, Playstation, Hobby, etcétera. Luego hay páginas web como MediStation o Vida Extra que asesora, ¿no? Lo que os comentaba del PEGI, ¿no? De este código, pues, con todos estos recursos informarme. Entonces, a partir de aquí, irme formando. Pero, como punto de partida, los usuarios y alguien que me ayude a hacer la selección. Sí, como grupo de trabajo, sí. Una cosa respecto a esto. También creo que ha sido interesante que intentéis no solo utilizar los usuarios, sino las instituciones o iniciativas sociales de alrededor e intentarles implicar también todo lo que tiene que ver con la industria y todo esto, porque eso también te va luego a fluir, tanto material como recursos, como gente, como contactos dentro y fuera. Y, aparte, que ahora yo creo que también es muy importante crear vínculos muy fuertes entre industria y todos los medios, sobre todo como industria cultural, que ahora estoy seguro que se va a convertir cultura en industria cultural. Y otra cosa también que creo que es importante es que busquéis casos de éxito. Que hay veces que se nos olvida e intentamos crear la rueda cuando ya está creada. Entonces, buscad casos de éxito. Aquí habéis visto alguno y algunos modelos, pero también buscar alguno, pues, seguro que a lo mejor incluso en el País Vasco tenéis casos de una biblioteca muy similar que lo están haciendo. crear redes, poneros en contacto entre todos. Habéis guardado los correos de todas estas personas para crear, porque en el fondo, cuando hay pocos recursos, lo que hay es buena gente. ¿Preguntas sobre esto o algo? Vosotros también sois profesionales y podéis aportar cosas. Que no solo, que estar aquí, a lo mejor tendríamos que estar aquí abajo para hacer esto, pero... ¿No? ¿Nada? ¿Alguien quiere aportar algo más sobre este tema? ¿No más trucos? Sí, es que estos son trucos, claro. Estos son trucos. Bueno, pues, seguimos con el siguiente. ¿Qué ha aportado integrar el videojuego en vuestras bibliotecas? Charlotte, primero, así te va tocando por... L'effet principal de la mise en place des jeux vidéo, ça a été une plus grande fréquentation des jeunes. Des 12-20 ans, on a eu un nombre d'inscriptions de ces publics-là plus importantes depuis la mise en place de ce fonds. Et surtout, ils ne se contentent pas de venir jouer aux jeux. Ils ont aussi déplacé leur activité à la bibliothèque vers les autres fonds, vers les bandes dessinées, les mangas, les films, la musique. Alors, ce n'est pas un rat de marée, mais bon, ça commence. Ça fait un an et demi que ce fonds est en place et on a pu constater déjà ça comme effet. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le côté un peu convivial des jeunes qui discutent entre eux en attendant que la console se libère, qui se donnent des trucs, qui jouent ensemble de façon éphémère, ponctuelle. Et puis, il y a aussi l'effet de certains jeunes qui se sont sentis confortés dans leur goût pour le jeu vidéo. On a quelque part, on a validé le jeu vidéo comme étant une activité culturelle valable. L'institution de la bibliothèque dit, voilà, les jeux vidéo, c'est bien, vous pouvez y jouer, vous pouvez en parler. Et nous, en tant que professionnels, ça nous intéresse. Et vous pouvez nous en parler aussi, faire des suggestions, nous apprendre. Donc, il y a eu aussi une validation de cette pratique. En notre cas, en les deux expériences, c'est d'arriver à publics que d'autre manière n'arriver. Sobre tout, public adolescente, que en notre cas, c'est le public auquel nous costait plus d'arriver. Et c'est d'ambrer les relations, parce que comme je vous l'ai dit, c'est que au final, vous pouvez partir non connaître rien de vidéojueux, mais finalement, en les plantilles, il y a des personnes qui connaissent plus le milieu. Et c'est très curieux, comme ça passait le soir, la semaine passée, comme il y a des adolescents qui viennent et qui demandent, et vont à les personnes de referència que nous avons dans la bibliothèque, et c'est la relation que se establece. Et cette figure du prescripteur, que je crois que c'est très belle, c'est vraiment que ça passe. Et c'est de manière de arriver à certains publics, que si no, c'est impossible. Je crois que coincide avec elles deux. En principe, concretement, en ma bibliothèque, c'est presque pareil à ce que dit Charles, que ce que nous avons apporté, c'est que nous voulons, surtout les plus jeunes, parce que oui, il y a un public, que en ce moment, quand on rentre par la porte, te dit où sont les vidéojueux. Et cela a fait que, au plus de vidéojueux, avec le temps, se'il a un autre autre chose, et, au plus, ils a un trait aux amis, et non seulement aux amis, mais qu'ils a un trait aux parents. Et non seulement aux parents pour que les prennent le vidéo que non les dejons d'avoir, mais qu'à un père, à un moment, il y a un moment, il y a un autre chose. Entonces, eso lo que nos ha atraído es más socios y hacer ver que hay otras cosas más. Entonces, yo creo que más o menos coincidimos. Y sí que es un tema de enganche, yo creo que es un tema de enganche en un primer momento, por lo menos en ese primer momento. Yo creo que es lo que más llama la atención en ese momento. ¿Ningún comentario más? ¿No? ¿Nada? Esto se convierte en un tribunal de tesis, por momentos. Bueno, pues ha quedado bastante claro. Es un foco de atracción, el videojuego es un foco de atracción y de arrastre de grupo de iguales, familias y aparte de una forma, por lo que veis, de cambiar cómo se ve la biblioteca. O sea, y también ha dicho Maricruz una cosa muy interesante, que se convierte también en un punto de encuentro. O sea, el exterior de la biblioteca que se convierta en un punto de encuentro es lo más difícil y a la vez lo más importante si queremos que se mejore la lectura y que… O sea, eso es un problema de la educación. Nos han aterrado con la poesía y con estas cosas en la escuela y al final, claro, cuesta… Pues es normal que los niños primero entren. ¿Dónde están los videojuegos? Porque dicen, Dios mío, esto cómo entre, esto va a ser una trampa y me van a meter aquí el Quijote, seguro. Y luego se dulcifica. ¿Algo más que aportar? La mesa. Muy bien. ¿En el caso vuestro, vosotras habéis sido las que habéis promovido el tema de meter los videojuegos en vuestras bibliotecas? Lo repito la pregunta para que lo oigan ellos, ¿vale? Están preguntando si las personas, vamos, las directoras han sido las que han promovido, los que están aquí, vaya, han promovido la integración de los videojuegos en las bibliotecas. En mi caso concretamente, como os he contado ya en la exposición, surgió de las encuestas que pasábamos a los chavales en los eventos y en las acciones que estuvimos participando, uno de los puntos que nos pedían era eso, que porque en las bibliotecas había videojuegos. Entonces, eso nos dio una pista y de ahí es cuando empezamos a decir, ostras, pues es verdad, y no solamente videojuegos, sino otros juegos. Sí, es verdad, que da mucho miedo. Y la verdad es que al principio, cuando yo se lo comenté a mi coordinadora, porque por encima de mí está la coordinadora de bibliotecas, al principio se echó las manos a la cabeza y me dijo, no puede ser, ¿cómo puedes meter los videojuegos? Entonces, yo un poco le hice ver las encuestas, que había un porcentaje bastante importante que lo solicitaba y que había otras propuestas a nivel nacional e internacional que se estaban incorporando al videojuego y que el videojuego estaba empezando a ser otra cosa más. Incluso había experiencias ya a nivel educativo, hay un instituto en Madrid que lleva ya tres o cuatro años trabajando, hay unos profesores trabajando asignaturas a través del videojuego. Entonces, después de hacer un estudio y una valoración, dices, ostras, pues es que el videojuego ya empieza a ser algo más que esos frikis que están allí como locos, como los juegos de rol, jugando. Eso me dio un poco pie y me abrió un poco las puertas para decir, bueno, tienes carta blanca para poder incorporarlo, pero eso sí, un poco con cuidado. Esas fueron las pautas de seguir el PEGI, el 18 y todo eso. Pero ahora ya creo que, y más viendo a mis compañeras, está más que establecido. Hoy en día yo creo que ya no sorprendería tanto. Piensa que esto es el 2006-2007 cuando yo propuse ya empezar con el videojuego. Bueno, yo no soy directora de la biblioteca donde trabaja. Yo soy responsable de un pequeño espacio en una gran biblioteca. En fait, on a attendu que no haya sido directora para le meter en place. Nuestro directora que nos habíamos antes a quitté son poste y nos llevamos mucho tiempo a recruter un nuevo. Entonces, entre-temps, nos llevamos un poco hecho de hacer lo que nos llevamos. Entonces, nos llevamos a disfrutado de eso. No sé si eso sería mucho más difícil, yo creo, de defender el tiempo de los ancianos directores. Y tal vez que la nueva directora no hubiera sido su prioridad en prensa el poste. Entonces, nos habíamos realmente disfrutado de una ventana. Pero a poco todo el mundo está contento de haber hecho. Es un poco difícil, des veces, a defendido a través de nuestros elecciones. Es un poco difícil, que desbloque los budgets, pero tenemos un alumno en charge de bibliotecas que es joven. Eso ayuda, él ha 30 años. Entonces, no tiene ni una imagen tan estréotipada y esclerosa de bibliotecas. Bueno, claro, en mi caso, tuve un encargo muy concreto de trabajar un proyecto para jóvenes. Entonces, allí era muy sencillo, ¿no? Es decir, tienes ese encargo y si hay jóvenes hay videojuegos. Estaba muy claro. Pero más allá del proyecto de la Biblioteca Sagrada Familia, yo sí que creo que la Biblioteca Pública está posicionada actualmente, en el sitio en el que está posicionada, porque hemos sido capaces de adaptarnos a lo que la sociedad pide. Entonces, la biblioteca no puede ser una realidad paralela. Tiene que ser una reproducción de lo que pasa afuera, ¿no? Somos un microcosmos de lo que hay afuera tiene que estar dentro. Entonces, es como no podemos ponernos de espaldas a lo que está pasando. Es una realidad, es lo que os comentaba antes, ¿no? Tenemos una generación que ya son nativos digitales. Entonces, es que es su día a día. Entonces, hay una cuestión tan simple como esa, ¿no? El secreto y el éxito de la Biblioteca Pública es que pueda dar respuesta a la sociedad. Si no da respuesta, no tiene ningún sentido. Entonces, tan sencillo como eso, ¿no? Dentro tiene que pasar lo mismo que pasa afuera. Y los niños y los jóvenes es lo que consumen. Entonces, es evidente. Y luego, cuando hay que convencer, yo pienso que con el tema de números, además, en el momento, el tema de números es como un indicador clarísimo de que lo que se invertirá, aunque cueste, la recompensa es con creces. ¿Alguna cosa? ¿Sí? Si hablas alto, porque como lo tenemos que repetir, yo creo que es como… Bueno, yo quería preguntar, porque algunos en el conflicto, a ver, existe en las bibliotecas, ¿no? O en verdad, ya está hablando de una biblioteca biblioteca, ¿no? Entonces, cuando existe en las bibliotecas, ¿dónde entra la biblioteca, hasta dónde llega? O son servicios físicos fusionados, ¿cómo lo ha visto? Vale, pues, ¿te parece bien que lo metamos dentro de qué problemas han suscitado? Para que contesten las dos cosas a la vez. Así, ¿no? ¿Os parece bien? Bueno, pues, el tema va a ser qué problemas han surgido de integrar los videojuegos y si ha habido conflictos con las ludotecas y si habría que integrarlas o no es la misma función la que tienen. Y ese es el tema que vamos a tratar ahora y así contestamos la pregunta y avanzamos un poquito en eso. Empieza Mónica para seguir con… ¿Con esta misma o el tema de… con lo que contaba de ella o el tema de las dificultades que hemos encontrado? Hacer un poco… Vale. Con el tema de las dificultades, la verdad es que hemos encontrado pocas, pocas. Hay sí que un tema de soporte que nosotros todo el tema de consolas portátiles no nos lo planteamos por un tema de que es técnicamente, no es el tema de los cartuchos para las Nintendo y demás, ¿cómo procesamos un cartucho? Por cuestiones, ¿no? Porque el funcionamiento a nivel de sales, como explicaba Maricruz, también funcionamos con momias, el usuario tiene la momia y tenemos el videojuego nosotros. Entonces, hay soportes que se nos complican más a la hora de gestionar, ¿no? Y esa es una de las dificultades. La otra es el índice… como tienen un índice de préstamo tan alto, en nuestro caso se hacía un 86% de la colección, hay bastante no devolución, usuarios que no devuelven. Entonces, son como los grandes problemas, ¿no? El tema de según qué materiales que es difícil de procesar, también ver el estado físico, ¿no? Porque con los cartuchos, ¿cómo sabes si eso… lo que es formato CD, hasta puedes reparar, puedes ver si está dañado o no el juego, pero en estos formatos no. Y el tema de las no devoluciones. Y en la otra cuestión, comentarte que, aunque incorporemos juegos en las bibliotecas y aunque juguemos, nuestra misión no es el juego por el juego, es el juego vinculado a la formación, a la educación, a la lectura. Entonces, nosotros convivimos con una ludoteca, estamos en un mismo edificio, un centro cívico que tiene una ludoteca y nosotros nos complementamos, somos servicios totalmente diferentes, complementarios pero diferentes, porque ellos allí juegan única y exclusivamente, donde se quieren, pues a lo mejor, trabajar habilidades de los niños, relación… Nosotros es alguna cosa más, no es el juego por el juego, es el juego vinculado. Y siempre hay ese soporte, siempre hay el fomento de las lecturas. Una ludoteca no fomenta las lecturas, fomenta otras cosas. Entonces, yo pienso que nos complementamos. Nosotros, en determinadas actividades, las infantiles, sobre todo, las horas del cuento, pues vienen los niños de la ludoteca y hacemos actividades conjuntas. Pero yo creo que las funciones son muy diferentes. Es una biblioteca pública, no es una ludoteca, y una ludoteca no es una biblioteca pública. En el caso concretamente de Zaragoza, yo creo que va muy paralelo a lo que está diciendo Mónica. Empiezo con las ludotecas. Están muy… las ludotecas se piensan, bueno, y funcionan como sitios más de infantiles, donde dejan la gente para que los niños jueguen. Por lo tanto, no… en Zaragoza concretamente nadie se va a confundir lo que es una ludoteca de lo que es una biblioteca, porque se ha quedado como un parque infantil, por decirle alguna cosa, ¿vale? Y donde allí van a jugar, pero no van a hacer nada más. Mientras que en la biblioteca, es lo que dice Mónica, intentamos aportar un valor añadido, pues o bien con las referencias cruzadas o bien porque hay más materiales, hay más soportes, hay otro tipo de cosas. Y en mi caso, que encima no se juega, aunque sí que me gustaría tenerlo de charlo, todavía haces más diferencia, ¿vale? Entonces, en principio, ese es el planteamiento que tengo yo, ¿vale? Y luego, respecto a los problemas que he tenido, bueno, yo os voy a explicar el caso nuestro y, bueno, os vais a llevar las manos a la cabeza. Pensando también en Mónica, que es verdad que los videojuegos son tan atractivos que no se devuelven o se devuelven o le cuesta mucho devolverlos. Ayer por el mes de marzo nos dimos cuenta que teníamos unos cuantos socios que no nos habían devuelto los videojuegos, ¿vale? Por lo tanto, ya habían pasado unos cuantos meses que, además de tener el procedimiento sancionador y de haber puesto un protocolo para que nos devolvieran los videojuegos, como eran las llamadas, un par de llamadas a la semana durante tres semanas, varias cartas dirigidas, tanto si son mayores de edad a ellos, si son menos de edad a los padres. Incluso la última carta, una última carta con acuse de recibo y tampoco contestación, se decidió, yo como responsable de la biblioteca, denunciarlos ante la policía. Por lo tanto, hice una denuncia por apropiación indebida de materiales de bien común. Bueno, eso se inició un procedimiento a través del juzgado de primera instancia, con una serie de casuísticas, porque los que son mayores de edad van por un sitio y los que son menores. Hubo gente, hubo algunos, que cuando se dieron cuenta, cuando les llegó una carta del juzgado, se echaron las manos a la cabeza y vinieron corriendo. Con lo cual, lo único que les explicábamos es que me tenían que devolver ese documento. Que si no lo tenían, lo tenían que reponer por el mismo, incluso lo podían comprar de segunda mano o si estaba descatalogado, porque alguna vez nos ha pasado que ha estado descatalogado, por otro similar. Entonces, ahí se ha solucionado. Yo, en ese caso, cuando lo han repuesto, he paralizado el procedimiento y no ha pasado nada. Ha habido casos que nos ha parado el procedimiento y hemos llegado hasta una sentencia y una gran etnización que incluso ahora mismo estamos recabando. Porque también nos acabamos de enterar, bueno, una vez que llegas al juicio y en muchas de estas casuísticas, es cuando te enteras que hay muchos chavales que coinciden con gente ya un poco marginal o con temas sociales que han vendido el videojuego en el mercado segunda mano. Con lo cual, pensar que hay esa problemática y más en estos tiempos. Pues coincide con chavales que están vestidos con pastillas o son un poco los típicos kinkis, por llamarlos de alguna manera. Coincide mucho con eso. Pero también es verdad que he tenido unas cuantas personas que eran bastante normales e incluso los padres se han sorprendido de que hayan hecho eso sus hijos. Bueno, y para no enrollarme mucho, porque el procedimiento ha sido largo, hemos tenido muchos tipos de cosas, pero que sepáis que, por ejemplo, la ley de protección del menor, concretamente, cuando llegan a los 14 años, eso como que el delito desaparece o que no se contempla. No sé si conocéis muy bien la ley. Entonces, en ese caso, en Zaragoza, bueno, en este caso en Aragón, el gobierno de Aragón tiene un grupo de seguimiento dentro de la Fiscalía de Menores, hay un grupo de seguimiento para todos estos chavales de 14 años, o sea, menores de 15 años, 14, 13 y 12 años, en el que se hace un seguimiento con Fiscalía de Menores y con terapeutas y tal. Y entonces, lo que hicimos con dos de ellos de 14 años es hacer una reparación social. Y durante este verano, esos dos chavales, por supuesto, de forma voluntaria, con autorización de los padres, hablando con los padres, nos han hecho servicio social en la biblioteca durante 40 horas, con lo cual, que incluso ha sido muy positivo, tanto para ellos, para nosotros y para Fiscalía. O sea, es muy largo, o sea, os digo un poco el resumen, resumen, por supuesto, todo este procedimiento de reparación y servicio social es muy laborioso. Si lo vais a hacer o si podéis hacerlo, pensar, yo ahora lo he limitado a vacaciones solo, porque hay que hacer una programación, luego un seguimiento y luego una evaluación. O sea, no es decir que venga el chaval y que haga esta serie de acciones. Entonces, que sepáis que esa es la problemática que existe y que la vais a tener, de la misma manera que la tiene Mónica, la he tenido yo con un año y pico. Y también que sepáis que una vez que se hizo eso, se corrió la voz y, por supuesto, hay un porcentaje que ha entrado, hay bastante porcentaje que ha entrado en vereda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y que más o menos ya lo tenemos bastante controlado. Pero sí que este desapego que hay en España, bueno, no sé si en España, no sé, si es en general, el desapego de que lo público no cuesta dinero, total, no sirve, total, no es... O sea, quiero decir, así como en otros países lo público es un bien de todos y hay que cuidarlo, pues aquí parece como que no, no sé si coincidís conmigo, ¿no?, que es una sensación de que nosotros también hay que reeducar y educar a la gente que lo público es de todos y que te estás apropiando de un bien que es de todos y que por el hecho de no devolverlo, no solamente no dejas que otro se lo pueda llevar, sino que has perjudicado a todos los demás y que es dinero de todos los demás. Yo creo que eso es bastante importante y creo que en algunos momentos, aunque por la administración pública, se pierde. Y es un poco la problemática que también quería contar y más en esta mesa redonda, ¿vale? No sé si os puede plantear alguna pregunta respecto a esto. Si te parece, tú tienes una pregunta. Si no te importa que hable y ya con total libertad lo haces. Bueno, nosotros no tenemos problemas de territorio con los ludoteques, porque los ludoteques no tienen nada de juegos de juego. A causa de esta ley que hace que se debe acheter los juegos con los derechos de prensa y los derechos de consulta, eso reviene muy bien, muy bien. Entonces, los ludoteques se contenten de tener juegos clásicos, de juegos de tabla o de grandes juegos. Pero no hay nada de juegos de juego en los ludoteques. Entonces, éventuellement, habría que estar en conflicto con las salles de juego de bornes de arcades. Pero en este caso, hay un poco de consoles en estas salles. Son las salles de bornes de arcades, o de juegos PC en réseau. Pero sobre la cuestión de las consolas, no se puede marchar mucho por los pies. Surtout que, como nosotros, no podemos les pratar, para el momento, tenemos una actividad muy limitada en el juego. Entonces, no tenemos problemas como eso. Y, en la medida que no nos prestamos, no tenemos riesgo de que los gente no les rende, los documentos. Así que, efectivamente, en Francia, el respeto del bien público, es igual que no nos prestamos de procéduos judiciaires. A cada vez que alguien no traece un bouquín, no pasamos de tiempo al tribunal. Entonces, tan bien, eso hace parte de las pertes anuales. Y, en realidad, el hecho de no pratar los juegos, de no pratar las consolas, toda la gestión matéria es realmente limitada. Es decir, que si un juego no funciona bien, el usador nos lo dice todo de suite. Si una maneta no funciona más bien, no lo gero en el momento. Y, en realidad, no tenemos problemas de material. Pero, el día que se pueda, eventualmente, pratar los documentos y que se salga de la biblioteca, creo que tenemos otros problemas. En realidad, los principales problemas que tenemos, son interno. Y, en realidad, los juegos, las manetas, por el personal de la biblioteca. Al principio, todo estaba abierto y estamos obligados de poner todo su clé. Ahora, porque hay dos volantes que han sido volados. Y, en realidad, el salto es un poco la sorpresa de la misa en route del servicio. son los principales problemas que hemos tenido el otro recueil fue el acueil de este servicio de la parte de algunos colegas que estaban muy refractados a la integración de juegos de video en las colegas y la incompréhension del público de gente que tombe en esta sala que se ve a alguien que juegue a la Wii que nos dicen que no es una sala de juegos y es nuestro dinero a nosotros el principal problema es la educación del público y de los colegas a esta nueva forma de cultura pero de la misma forma que hace 5 años cuando empezamos a poner de más en más de DVD en las bibliotecas los gente también era muy sorpresa hace 30 años eran los CD y a 100 años eran los romanos que eran considerados como de la cultura entonces cada época a su bote noire en materia de cultura de todas maneras quería comentar que aquí la situación es un poco diferente aquí en los centros culturales aparte del uoteca son unos espacios en los que hay dos zonas una infantil y otra juvenil con un equipo de monitores o que llevan la dinamización de esos espacios y ahí sí hay hay juegos o hay videojuegos pero para uso en sala y para su programación yo entiendo que no tiene que haber problema con las bibliotecas porque en eso estoy de acuerdo con Mónica es un soporte más para la biblioteca y según los objetivos de la biblioteca se utilizará el videojuego como cualquier otro soporte y en función de lo que se pretenda se hará la selección de los videojuegos apropiados y se hará la programación correspondiente aparte que hay una diferencia que en una biblioteca pueden ser zonas compartidas me parece muy adecuado el que no sea separación física sino separación por colecciones porque así puede participar la familia o distintos personajes y en una ludoteca o en un gasteleco que es el caso aquí pues no, solo están los niños o los jóvenes bien, enhorabuena Gracias ¿Cómo te llamas? Antón Yo estoy muy de acuerdo con él porque nosotros por ejemplo en Barcelona el gran tema fue la competencia entre comillas con los centros cívicos que no sé si conocéis los centros cívicos en Barcelona entraron en una etapa como de regresión y cuando las bibliotecas los posicionamos de manera tan exitosa pues hubo cierto conflicto pero en nuestro caso por ejemplo nosotros compartimos espacio con un centro cívico y el gran secreto son las alianzas y el trabajo conjunto ellos hacen el centro cívico es ahora la familia hace programación cultural también y también trabajan para jóvenes pero trabajan de otra manera entonces lo que trabajamos es de manera conjunta y nos complementamos nosotros tenemos muy claro a qué nos dedicamos y ellos también entonces esta suma es lo que realmente nos acaba haciendo fuertes también en el sector cultural entonces yo pienso que es muy importante eso ver qué agentes tenemos en nuestro territorio y alianzas en vez de competencias no nos complementamos y es el secreto y realmente funciona porque en Barcelona fue así se veía como competencia y al final nos hemos complementado y donde no llega uno llega el otro y es el secreto del éxito sí ¿alguna aportación más desde la mesa o desde el público sobre esto? ¿algún miedo que tengáis que pueda pasar si ponéis los videojuegos? que eso también puede ser o sea no tenéis así nada porque en ninguna biblioteca son colecciones que no existen en vuestras bibliotecas o hay alguna o no son aquí no CD-ROM pero juegos de ordenador sí ¿y han supuesto algún problema? no, problema no pero sí que es verdad que lo que decía Charlotte también es una preocupación que yo tengo de la la visión que tienen los compañeros o padres otros agentes culturales con los que trabajamos ven con muchas dudas el tema de esto parece un videoclub total vienen a la biblioteca a jugar y yo creo que en ese sentido sí que tenemos todos que hacer un esfuerzo pues por reflexionar y por hablar de para qué también ¿no? no sólo para atraer a la biblioteca para que luego consulten otros fondos sino pensar en los juegos en sí que tienen para poderlo comunicar y convencer ¿no? de qué tienen de bueno desde el punto de vista pues educativo o o de que permiten las relaciones en la biblioteca con otros que también eso es una riqueza de la biblioteca o sea quizás de lo que habéis comentado yo he hecho un poco en falta el incidir más en en el bien en sí del juego ¿por qué? te contesto a esa pregunta yo tuve que tuve que estudiarme todo lo que es el fin del videojuego todos los videojuegos y de ahí fui a parar a Carlos que lo conocí entonces porque si queréis saber sobre videojuegos es uno de los yo creo que es la primera persona que ha hecho una tesis sobre videojuegos y psicología y el que más sabe ese tema yo no he querido incidir en ese tema que planteas porque entiendo que mañana vais a ver videojuegos en educación no sé bueno o por lo menos la sesión de mañana está relacionada con educación y ahí es donde más han desarrollado a través a nivel de cómo implantar a nivel educativo los videojuegos y ahí es tenéis bibliografía y tenéis de todo donde más se está viendo y donde más se ve cómo 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 favorecen según qué habilidades según qué qué propuestas para los chavales a nivel educativo y a otros niveles como todo en esta vida todo lo que se usa mucho y encima mal y se usa mal es es negativo pero no solamente en el videojuego sino en las películas conduciendo y en todo es pero sí que el punto de vista educativo no hay que olvidarlo que sepáis que tenéis como ha dicho Mónica que igual os da hay muchos recursos y hay muchas cosas donde os pueden informar y yo es lo que lo que tuve que analizar y el informe que tuve que hacer para poder convencer de que el videojuego podía estar en las bibliotecas tanto desde el punto de vista social y educativo sobre todo ¿vale? supongo que Carlos os contestará mejor que yo contestar vosotras también luego yo ya dar el coñazo no es un poco lo que tú comes es decir sí que es una herramienta más ¿no? y como herramienta hay que potenciar todo aquello que potenciamos ya desde la biblioteca pública entonces yo creo que es un valor ya de per se ¿no? y todo lo que aporta es decir nosotros intentamos o intentamos vincular ese juego pues con lo que pasa es decir beneficiarnos de todo aquello que aporta para luego complementar ¿no? que también hay que tener en cuenta todo eso y luego pensar eso que hay muchos recursos que a la hora de asesorarnos ¿no? pues que de qué valores trabaja tal videojuego o yo os comentaba en mi experiencia en el Bonpastó eran chavales el tema de las relaciones era complicadísimo entonces con un juego de PC que es los Sims que construyes familias pues era una base perfecta pues para trabajar cosas muy simples que en su familia no trabajaban es que no tenían eran chavales que concepto de familia ¿no? entonces era con los Sims con una cosa tan sencilla trabajabas pues tema de familia valores como temas de autoestima de percepción personal es decir que realmente hay un mundo hay un mundo y si investigas un poco y te dejas asesorar es muy fácil ¿no? etc. hay un mundo que si uno busca una finalidad otra que el placer de jugar con los juegos y se encuentran y se encuentran y se encuentran y se encuentran ya bien implanté a la biblioteca de toulouse y el coté sociabilización aussi la biblioteca que je travaillais avant a une ludothèque qui était accessible a partir de 6 ans mais jusqu'au jusqu'au adulte et on travaillait beaucoup avec les associations de quartier dans un quartier aussi difficile a travaillé à la sociabilisation des jeunes entre eux donc des des jeux coopératifs donc où il les joue jouant les joueurs jouent ensemble contre la montre contre un ennemi différent etc donc on a on avait déjà ce terreau ce qui fait que apporter les oui par dessus avec avec ce côté vraiment c'est le jeu pour le plaisir on cherche plus le ludo éducatif c'est vraiment le jeu pour le plaisir mais tous ces mécanismes de plaisir de jouer ensemble de d'établir des stratégies ensemble c'est c'est venu un petit peu tout seul mais c'est vrai que ça a nécessité de notre part des recherches c'est à dire on n'a pas pris le catalogue nintendo et puis ça 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 on les a à être testés on est allé voilà voir la presse les forums de discussion pour pour trouver les jeux les plus adaptés à notre propos à ce qu'on défendait c'est à dire le plaisir de jouer le plaisir de jouer ensemble et le plaisir d'avoir une activité culturelle et bueno a parte de tout lo que han dicho hay un bon ay un dato tremendo y aplastante l'avons 5.000 años de lenguaje y llevamos 100.000 años de herramienta y eso implica que 95.000 años hemos aprendido a utilizar las herramientas a través del juego entonces el videojuego el problema que ha tenido es que en vez de tratarlo como juego se la trata como juguete videojuguete y la diferencia principal entre juguete y juego es que el juguete es una cosa con la que se juega y que creas tus propias normas y el juego es una estructura de aprendizaje en la que hay una serie de normas valores implícitos y si pensáis en todos los juegos que habéis jugado desde la infancia todos tienen un objetivo muy claro que es la supervivencia o la sociabilización y es así de sencillo pensad en cualquiera el escondite expresa expresa cazador mamás y papás socialización todo ha tenido que ver con eso entonces el videojuego como recurso educativo es gigantesco y tiene muchos peligros y tiene muchas ventajas evidentemente pero lo que sí que está claro es que el videojuego ha cristalizado procesos históricos no para aprenderlos sino para comprenderlos y eso es tremendo tú cuando coges un videojuego de estrategia y piensas por ejemplo en y empiezas en la segunda guerra mundial hay cosas que entiendes porque las entiendes de forma emergente quiere decir que la situación que te pone el videojuego te lleva a tomar unas decisiones que tú pensarías que son totalmente irracionales pero por el momento histórico las circunstancias y todo eso y eso no se puede aprender de otra manera y también es que la todo lo que tiene que ver con la educación se ha acercado mucho a lo conceptual y a lo abstracto y ha perdido mucho de concreción y de proceso y el videojuego lo está recuperando y por eso ahora mismo los videojuegos se consideran una de las tablas de salvación de la educación por eso mismo cuando si te dicen que por qué va a entrar los videojuegos habla de educación evidentemente porque es lo cualquier videojuego que cojas te enseña y habla también de nativo digital esto lo que tiene que ver con esto pero porque es una cosa muy clara es que por ejemplo un dato para que te hagas una idea los cirujanos videojugadores cometen entre un 6 y un 12 por ciento menos de errores fatales que los no videojugadores a que la estructura cerebral ha cambiado y que el hecho de integrar videojuegos puede poner muchos problemas pero es que también da beneficios a que quiero decir que yo te entiendo a mí me han echado de dos universidades mi tesis con eso te digo todo o sea por trabajar el tema de videojuegos de la universidad de barcelona y de la universidad de santiago de compuestela y ahora estoy en de gusto a que te entiendo perfectamente pues yo hacía inteligencia artificial y todo el mundo dice ay qué listo que no sé qué dije videojuegos y me dijeron fuera por eso entiendo que es lo que pasa que también luego están los resultados que bien decía mónica tú cuando llegues y dices vale tú no tienes videojuegos cuántos personas entre 12 y 17 años tienes y te diga bueno tengo sobre la población un 1% un 2% y dices tú bueno pues es que yo tengo el 40% y los y a los datos no los puedes contestar con opiniones que sólo bueno de los datos te digo pero que sí que te entiendo y sobre todo que es que ahora también está en la agarradera de que es un bien cultural es decir que el ministerio de cultura lo dice que le vamos a hacer pero pero sí que también hay un si se utiliza bien cosa que ahí viene lo de alfabetización digital sobre videojuegos es una herramienta si tú ya y aparte que si cuando tú juegas si todos pensáis cuando juegas el fomento de la creatividad el fomento de la curiosidad y el fomento de querer profundizar en el tema del videojuego también lleva muchas veces otro día lo estábamos comentando es yo veo ves una película y dices no sé qué no sé cuántos ves un juego y dices uy esto no sé qué no sé cuántos y es que además ese conocimiento por ejemplo conocer cómo acabó roma te puede llevar a ser mejor en el juego porque ya dices yo no me meto en rusia por ejemplo la segunda guerra mundial porque en rusia me van a hundir hay cositas así que yo y un dato de españa y de eeuu la población española de mi generación de los 80 los chicos cuando nos ponían todas las banderas de del mundo teníamos una capacidad para reconocerlas y decir el país tremendo por el pez de fútbol y diez años antes en eeuu pasó lo mismo con el nombre de todas las islas del caribe porque había un juego que era de piratas ya que a lo mejor no es un aprendizaje muy muy obvio pero profundamente ahora mismo seguramente os pregunto cómo se llamaba el el hijo de felipe segundo y no tenéis ni idea pero seguramente a muchos os pregunto cómo se llama el hermano de mario hay unas risas por eso quiero decir que conceptualmente tienen que estar en las bibliotecas y es defendible en cualquier foro alguna pregunta más que hablaba contigo pero no quiero decir alguna pregunta más sobre este tema alguna duda que os surja algún miedo algo que pues eso como decirle yo a mi jefe o a mi futuro jefe vamos a poner aquí a mario por ejemplo no pues el siguiente que ya ha sido propuesta por vosotros es si si sólo hay que adquirir y tener en cuenta los nuevos o también los clásicos y qué motivo lleva a lo uno a lo otro y cuál puede ser su importancia vale pues ahora me parece que empiezas tu cruz en mi caso es un tema que me tengo que empezar a plantear ahora de que sólo adquirir bueno como os he dicho los nuevos estamos bueno os estoy diciendo que ya estamos empezando a comprar de segunda mano sí que soy partidaria de conservar los clásicos porque siempre van a seguir existiendo siempre van a enganchar pero sí que es verdad que habrá que hacer un esfuerzo por tener el medio con que jugar eso porque estoy convencida de que llegará un momento que el ordenador que ahora mismo está leyendo el videojuego de pc ya dejará de existir dentro de breve porque la playstation 2 aquel juego clásico dejará de existir entonces el camino va en que habrá que hacer una selección habrá que ir seleccionando todavía más y mirar a ver mucho que es lo que lo que reciclas y lo que no reciclas eso yo creo que va a ser fundamental soy partidaria de pues lo mismo que en la biblioteca sigo teniendo el quijote y que sigo teniendo las películas de charlo del maquinista o de la general pues y sigo teniendo pues la música clásica más el último el disco de mejor disco de iron maiden pues tendré que tener el mejor videojuego pues el videojuego más clásico de la pc de la ps2 pero que eso conlleva a que tendré que tener también la la consola porque si no llegará un momento que el usuario no podrá consultar o no podrá hacer uso de eso y se la tendré que prestar junto con el videojuego entonces que estamos ahí en en un límite que hay que pensar en esas cosas porque si no se todo se va a desfasar pero que sí que soy partidaria de seguir comprando actual y seguir actualizando de lo mismo que actualizamos que compramos el último bexeler el último de que enfole pues compraremos el último videojuego de de la plataforma o de las plataformas que vayan pero que habrá que seguir conservando esas que sí que son las clásicas y que todo el mundo ha jugado vale y que siguen teniendo éxito desde luego el mario bros los juegos de arcade siguen saliendo y creo que el videojuego que tenemos de arcade yo creo que es del 2004 y sigue saliendo todas las semanas y lo reedita pero reedita en el mismo ni siquiera lo actualiza pero sí que eso habrá que ir acompañado con dentro de poco con la consola mi opinión personal y que estoy en ellos le problema principal avec les jeux vidéo c'est c'est technique en fait effectivement avoir les archives les vieux donc quixote ou autres on a besoin de rien pour les lire à part peut-être de lunettes mais ça voilà les jeux vidéo le premier pacman si on n'a pas la borne d'arcade on peut pas y jouer donc c'est il faut trouver des biais nous notamment les biais c'est dans notre sélection de sites web de jeux gratuits en ligne les jeux les plus utilisés c'est pacman et mario voilà c'est à côté de ça on a des jeux très jolis tout neuf etc mais les jeux les plus utilisés c'est marian c'est pacman et mario donc on utilise les émulateurs pour pouvoir continuer à des jouets à des vieux jeux mais c'est vraiment une question qui est qui est cruciale parce qu'effectivement si on a pu la nes va on peut plus jouer on peut plus jouer aux vieux jeux si on a la nes mais qu'on a pu le pistolet on peut plus jouer à de kent la question technique est vraiment cruciale et carlos disait qu'il ya le dépôt légal maintenant qui s'applique aux jeux en espagne en france je sais pas du tout si c'est le cas faudra que je me renseigne c'est vrai que c'est aussi un peu du rôle des bibliothèques nationales quoi qu'elles en disent de conserver ces choses là après conserver toutes les consoles toutes les bandes d'arcade c'est c'est très compliqué alors et en même temps c'est pas à nous de dire bon alors on conserve tout ce qui est nintendo mais c'est gagnant parce que voilà c'est grâce et ça n'existe plus enfin voilà c'est je sais pas quelle la situation en espagne mais toutes les bibliothèques de conservation explosent leurs magasins sont pleins et commencent à envisager de devoir faire du désherbage dans leur collection patrimoniale donc si c'est pour y rajouter en plus les jeux vidéo il ya vraiment un vrai problème avec ça heureusement il ya des associations qui qui ont pris un peu qui ont pris un peu ça à bras le corps bon dans un premier temps ça peut ça peut aider mais c'est vraiment une question très cruciale d'autant que on se rend bien compte que le public le rétro gaming ça l'intéresse il ya toujours et pas que chez les vieux comme nous même les petits j'étais le week-end dernier un festival de notamment sur le jeu vidéo à toulouse il y avait autour du monde pour jouer à la kinect et adjust dance mais il y avait aussi des gamins qui découvraient les bornes d'arcade et pacman avec les avec les sticks donc c'est il ya quand même un intérêt du public aussi pour 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 les vieux jeux donc il faut vraiment trouver quelque chose mais c'est ça devient compliqué je pense que c'est pas du ressort que des bibliothèques publiques dans ce cas là si en en nuestro caso la colección de videojuegos es una parte más de la colección para jóvenes y para niños dentro de la colección de la biblioteca trabajamos un un manera de un poco diferente a las experiencias de charlotte y maricruz no entonces somos un poco más conservadores en en este tema si que a lo mejor como que realmente en en nuestro caso lo que hay que fomentar es más el soporte libro si que a lo mejor en en cuando en las compras de libros somos más 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 atrevidos por lo que hace videojuegos como que salen absolutamente todo sale nosotros compramos más 9 tenemos novedades pero solemos comprar en juegos que ya tengan una cierta solvencia que ya tengan que se han probado que realmente pues lo que antes comentaba la comentabas no que que realmente pues tengan ese punto educativo es decir que esperamos que somos un poco más conservadores sigue comentaros que hay un formato que a nivel económico pues que salen bien no que es el formato platinium o classic que son videojuegos que han llegado pues a cierta solvencia y reconocimiento y que es una buena opción cuando los presupuestos son limitados y en lo que ya planteaban ellas de la de las consolas ahí no estamos nosotros aún no estamos ahí porque os comentaba sobre biblioteca trabajamos para jóvenes pero los videojuegos no es el único soporte entonces aún no estamos en en ese punto sí que lo estamos a lo mejor en en tema de de libros sí que la compra de libros sí que tenemos ahí sí que somos atrevidos pero lo que hace videojuegos somos un poco más más clásicos yo quería lanzar una pregunta a la mesa en base a esto que si ya estáis empezando a tomar medidas o algún tipo de estrategia de cara a la próxima bastante probable desaparición del formato físico por el digital y si ya habéis empezado a hacer estudios investigaciones o ya tenéis clara la estrategia respecto a videojuegos y el formato digital a lo mejor os acabo de meter en un brete que pero pero bueno ahí queda y te toca a ti charlotte así que yo creo que en fase de recherche a propiamente parler nuestro proyecto il est très récent donc on est encore un peu dans la mise en place du projet et après on verra comment ça fonctionne nos on est une bibliothèque publique on se pose ces questions parce qu'on est des professionnels etc mais c'est vrai que je considère que c'est pas à nous seulement d'apporter ces réponses là donc on s'y intéresse et si un jour il ya un groupe de travail nationale sur sur ces questions là je serais très heureuse d'y participer maintenant le pôle dans lequel je travaille c'est un pôle de lecture publique donc on met à disposition du public des collections pour un usage immédiat on a des petites réserves pour ce qui rentre plus dans nos bacs ou dans nos étagères mais pour nous ça reste encore très théorique toutes ces questions là on sait que c'est une question qui va devoir être réglé dans les années qui viennent enfin régler probablement pas mais au moins commencer à se pencher dessus très concrètement mais là dans ces cas là je me tournerai plutôt vers mes collègues plus avancés qui 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 vraiment s'intéresse aux multimédia à proprement parler parce que comme disait monica on a des jeux vidéo mais pas que on a aussi on a aussi des livres à acheter des bandes dessinées des mangas des magazines extra on a beaucoup de choses à à gérer donc on peut pas gérer tous les aspects de tout on est d'accord avec elle je pense que nous dépasse et que nous superer et que nous ne nous touche pas sommes bibliothèque publique que ayer hablabons un peu de ce thème nous sommes bibliothèque publique donc c'est ce que nous sommes que acabons nous ne sais pas que la mission est clara et les objectifs aussi sont clairs je pense que que nous dépasse nous ne nous le planteant. En mon cas n'importe quoi rien ne l'he planteant en la rayée, s'il se planteait au niveau du livre, tout le format du ibook et tout ça est là que se planteait maintenant mais c'est seulement desde ce point de vue. Cette fois, si nous abbiamo en compte que maintenant les presupuestos están para abajo, pues yo creo que eso se va a quedar de momento. Puede evolucionar a nivel tecnológico todo, pero en administración ahora mismo, puesto que dependemos de la administración pública, yo creo que de momento se va a quedar todo parado. Y estudios relacionados con videojuegos digitales, así como hay estudios sobre los IBU, sobre los recursos electrónicos de IBU y todo, que os aconsejo la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez con el territorio IBU, que ya lo lanza a los tres años que han estado investigando sobre ese tema, lo lanzará en diciembre todo el estudio completo de videojuegos, los desconozco. Si existe, ¿vale? Y si existe, yo creo que tardará en implantarse y tardará incluso en planteárnoslo. Pero por el hecho de que estamos con pocos presupuestos y hay otras facetas, como muy bien dicen ellas, en las bibliotecas públicas, que hay más agujeros que tapar, hay más cosas en las que piensas que hay que dar más soluciones. Esa es mi opinión. Yo desde luego no me lo he planteado y tengo dudas si en el próximo año o dos me lo voy a poder plantear. O sea, aunque quisiera, no va a haber recursos para eso. ¿Alguna pregunta, alguna aportación, algo que se haya quedado? Pues ya hemos completado todos los temas. Lo único sobre el formato digital es que está aquí. O sea, quiero decir que es que cualquier día nos levantamos y se acabó el DVD. O sea, es que videojuegos a lo mejor os pilla un poco más lejos, pero es que a lo mejor estamos hablando del colapso de que van a quedar libros y todo eso, pero pensad que, por ejemplo, las editoriales españolas viven bastante de subvenciones públicas. En el momento en el que esas subvenciones, para que publican en papel, en el momento en el que esas subvenciones desaparezcan, vamos a ver qué pasa con la publicación en castellano. Y si no pasa toda digital, ¿qué va a pasar también con las bibliotecas? O sea, porque más o menos, por lo que hemos ido hablando, con el e-book lo que hacen es cargarlos ahí y entonces tú prestas el e-book, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, ¿no? Creo, a lo mejor me equivoco. Nosotros no hacemos préstamo de e-books, son los… en clubs de lecturas, utilizamos para actividades, no hacemos préstamos de e-books, solo para usuarios concretos y actividades concretas. Bueno, entiendo que estamos hablando de readers, ¿vale? Sí, ya está. Sí, el soporte, que prestas el soporte. El lector, dispositivos, porque aquí hay un problema, que una cosa es el e-reader, el dispositivo y otra cosa es el e-book, aunque la Real Academia ha decidido que el e-book es todo en español, pero que pensar que por un lado están los soportes y por otro lado… En mi caso también, como Mónica, tenemos e-readers con libros electrónicos y e-books dentro, pero solo lo usamos para cruz de lecturas, ¿vale? De momento el préstamo o no lo hemos hecho. Y bueno, ya veremos. Ahí está un poco el tema también. Hablando de las editoriales un poco, como dice Carlos. A Toulouse, estamos en train de hacer una experimentación. Empezamos a comenzar con las líseas numéricas, así que solo escribimos con los encres electrónicos, etcétera. Empezamos a una experimentación en interno y ahora, ahora, en los clubes de lectores. Entonces, estamos en cible de público, pero para el momento no nos prestamos. Y no tenemos nada de política de adquisición de documentos numéricos. Ya, récemment, on a testé des iPads, para ver un poco si las tablettes numéricas eran más interesantes. Du punto de vista del público, es claro que son más interesados por las tablettes numéricas que por las líseas, es un poco más sexy. Pero, bueno, eso pose un problema de dinero en primer lugar. En primer lugar, eso cuide bien más de la edición en España. Pero, en Francia, los romans contemporáns editados en format numéricos, hay un poco. Bueno, eso progreso bastante rápido. Pero, esta año, por ejemplo, hemos querido hacer un club de lectores sobre la rentración literaria. Sur los 12 libros que hemos seleccionado, entre los 640 que han publicado publié en septiembre, en en a trouvé 6 sous format numérique. L'an dernier, sur les 12, on en avait trouvé 2. Donc, ça, ça s'améliore. Le problème, c'est de ne pas avoir de plateforme commune d'achat. C'est-à-dire qu'on doit acheter chez les trucs, chez machin, chez le bidule, alors qu'à l'heure actuelle, on passe nos commandes chez un fournisseur pour les livres, en tout cas les livres papiers. On commande à un libraire. On a un fournisseur pour les romans, par exemple. Là, on est obligé d'aller... Enfin, pour l'instant, c'est pas du tout organisé, autant du point de vue des bibliothèques, que du point de vue des librairies, que du point de vue des éditeurs. Donc, ça ne peut être chez nous qu'expérimental. Et du coup, voilà, pour expérimenter, on a acheté une vingtaine de liseuses dont on sait pertinemment qu'on pourra jamais les mettre à disposition du public. Personne va en vouloir. Donc, c'est pour l'instant, c'est très expérimental, sans même se poser la question de, est-ce qu'on prête les tablettes ? Est-ce qu'on prête juste des accès à des livres qu'on achète pour le public ? Enfin, voilà, c'est encore la grosse nébuleuse par rapport à ça. Merci. 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 Merci.